Bueno, han quedado flotando muchas cosas creo, algunas realmente importantes y bastante preocupantes. El hecho de lo que mostraba Beto, de 10 años de encuentros en donde 3 o 4 años antes teníamos el mapa de lo que podía suceder después y eso sucedió. Todas las cosas que suponíamos de acuerdo al escenario que podían ocurrir, después ocurrieron. El tema de resistencia de malezas que venía siendo advertido por Lanfrancón y el tema de las plagas en maíz con espodoptera y los maíces transgénicos tolerantes, todas las cosas fueron pasando. El tema de los ataques del ambientalismo, que no lo suponíamos tan fuertes como están siendo en este momento porque ya hay todo un plan estratégico que tienen para evitar la producción y eso realmente es bastante preocupante. Voy a hacer una recorrida por la mesa para preguntarles algunas cositas a algunos integrantes. Por primera vez hay aquí en la mesa un representante de SENASA, el ingeniero Pablo Jorak, o no sé si está bien pronunciado. Sí, está bien, es como una jota suave. Me alegra mucho que haya alguien de SENASA aquí presente y me gustaría aclararles o que él aclare mejor dicho sobre algunos temas. Él nos va a decir de qué se ocupa en SENASA y yo le voy a hacer una primera pregunta muy cortita que es, ¿qué es una plaga nacional y qué es una plaga cuarentenaria? Para que nos enteremos y tengamos claros estos conceptos. Bien, me quedé pensando un cachito en lo que hablamos en el pasillo con respecto a las langostas. Porque hace casi 100 años ya, las langostas eran una calamidad en el país. En ese entonces se decidió que encarar el problema langosta no podía ser a nivel previo, tenía que ser necesariamente a nivel región, a nivel zona. Es así como se creó lo que hoy es o fue derivando en el área de SENASA, que entiende lo que es protección vegetal, que dentro de SENASA es la Dirección Nacional de Protección Vegetal. Hoy en día, la mayoría de ustedes, la langosta no es un problema, pero sigue siendo un problema grave en pastizales naturales, en varios lugares, por los cuales sigue siendo una plaga y SENASA sigue trabajando en eso. De hecho, se sigue monitoreando, se siguen haciendo tratamientos. Parte de esto lo hace SENASA y una gran parte de esto lo hacen otros organismos en un ambiente de cooperación. Menciono otra plaga, que es una plaga cuarentenaria. Es tal vez ajena a la mayoría de ustedes, pero me sirve como ejemplo, que es una enfermedad de los cítricos cuya sigla es HLV, o dicho en algún idioma que yo desconozco, Wanglombing. Para que se dé una idea, el estado de California en Estados Unidos produce hoy el 38% de los cítricos que producía hace menos de 10 años. O sea, es una plaga más que seria. Es una bacteriosis, como bacteriosis no tiene cura, se trabaja sobre la reposición, sobre la utilización de plantas sanas, y sobre el control del vector. ¿Por qué es una plaga cuarentenaria para nosotros? ¿Por qué no es una plaga que no está presente en nuestro país y que si estuviera presente generaría un daño muy alto? O sea, es una plaga potencialmente muy dañina para nosotros. Esto también es responsabilidad de SENASA, que tratar de evitar que esa plaga ingrese y se instale en el país. Bueno, hay todo un programa que se está haciendo, a quien guste después le puedo contar más en detalle sobre ese programa, pero no viene al tema. Otro caso, por ejemplo, es que se mencionó hace un rato, el ICOVERPA armígera. Con HLV, podemos evitar que la plaga ingrese al país y podemos hacer el esfuerzo porque si la plaga ingresa la va a traer el hombre. Con el ICOVERPA, podemos hacer que la plaga ingrese al país, una plaga que por sí sola vuela mucho, cientos de kilómetros, se nos va a complicar establecer una barrera cuarentenaria para que ingrese. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la primera denuncia de la plaga apareció en el año 2013, la estación Obispo Colombre de Tucumán venía llevando una red de monitoreo, el doctor Navarro fue el primero en determinarla, y una de las mayores limitantes que existía y sigue existiendo en el país es la capacidad de determinación de la especie. Es muy difícil de determinarla. Entonces, lo primero que se hizo fue facilitar esto, generar una capacitación para entomólogos especialistas en el tema. De hecho, se sigue haciendo y está planificado seguir avanzando. Y... Tal vez me estoy explayando demasiado, estoy yendo más allá de plaga. No, no, pero quiero que quede claro, digamos, el tema. Pero esto viene de la mano de un tema que es nuestro trabajo habitual. La segunda, esa detección fue confirmada efectivamente por el doctor Navarro, la segunda detección confirmada oficialmente fue la que se produce en el norte de Santa Fe, ya sobre cultivo de algodón. Y acá lo que quería llevar esto es a cómo surge o cómo llega esta información a nosotros, y es a través de denuncias. O sea, el área de vigilancia del Senasa, es la dirección de vigilancia y monitoreo a la que pertenezco, trabaja de acuerdo con las normas internacionales para las cuales tenemos que adherir, porque otra gran parte nuestra es lo que tiene que ver con la regulación del comercio internacional. trabaja con dos mecanismos de vigilancia, la vigilancia específica y la vigilancia general. A nivel, la vigilancia específica es salir a buscar las plagas, es la vigilancia que hace cualquier productor o cualquier técnico que va a hacer vigilancia en un cultivo, ¿sí? Sale a ver por sí mismo si está la plaga. Se imaginan que en todos los cultivos de todo el país, Senasa no puede tener gente para salir a hacer vigilancia específica de todos lados. Entonces, ¿cuál es la estrategia que a nivel internacional se utiliza? Y es la vigilancia general. La vigilancia general es establecer una red de referentes, esto es, investigadores, especialistas, técnicos, productores, cualquier persona calificada que conozca de las plagas, e inclusive recibimos denuncias de personas que no necesariamente son calificadas, obviamente se toman con distinto nivel de validación. Y esas denuncias son las que dan origen a la primera acción de Senasa. En realidad estoy aprovechando la ocasión para pasar un chillo. No, no, es que está bien un poco ese era el objetivo, digamos que todos sientan que pueden ser parte, digamos, del... Y es eso, justamente hay muchas personas de aquí que son referentes de Senasa. Hay una cosa que muchos de ustedes tal vez desconozcan, y es que toda detección de plaga nueva, la palabra que está escrita es, existe la obligatoriedad. Yo diría más bien, se pide encarecidamente a quien lo determine, sea investigador, sea técnico, que dé aviso al Senasa. ¿Por qué? Para Senasa apropiarse de esto o no, de ninguna manera. Tengan en cuenta que la trascendencia de esa notificación puede tener consecuencias más que graves. Una brevísima anécdota, les cuento. Hace tres años atrás, estaba a punto de abrirse el mercado de limones de Estados Unidos. Es un viejísimo anhelo del NOAA. Una semana antes, en una partida de estacas de vid, que fue enviada desde San Rafael a Estados Unidos, se detectó, Estados Unidos detectó, brevipalpus chilensis, un ácaro chato, un brevipálpido, que es plaga principalmente de la vid y del limón. ¿Qué mejor excusa para Estados Unidos? Es decir, no, no se abre el mercado de limones. Se cayó una negociación de dos años, en ese caso fue una mala inspección en el momento de enviarlo, y una no del todo buena fe de la persona que lo envió, que sabía que eso era susceptible de que lo tuviera. A lo que voy, un ácaro en una estaca de vid hizo caer una negociación y la apertura de un mercado que hubiera sido sumamente trascendente para toda una región. Entonces, el mensaje final de esto es, plagas tenemos, plagas presentes sobre las que Senasa debe actuar, porque son plagas que afectan a regiones, no son una plaga que afectan de la tranquera para adentro. De la tranquera para adentro, Senasa no tiene nada que hacer, no tiene que ir a meterse en el campo de ustedes, a decirle, usted está obligado a matar esto, a menos que, como en el caso del HLV, eso tenga una consecuencia a nivel zonal o de país. Plaga cuarentenaria es aquella plaga que no está presente, o si está presente, ha sido detección reciente, o está bajo control, y que puede ser muy dañina. Y la forma para nosotros de conocer el estado de las plagas en el país es fundamentalmente a través de lo que nos digan los especialistas, los técnicos, los productores. Ahora, Senasa, digamos, como tal, una vez detectado, una vez hecho el mapa, una vez sabiendo que está una determinada plaga, como el caso de Helico Berpa, Armijeras, ¿cuál es, digamos, la función del estado, digamos, en cuanto a lo que es el manejo de esa plaga? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Hasta dónde llega? ¿Hay presupuestos nuevos cuando pasa este tipo de cuestiones? ¿Quiénes son los que toman acción? Que vos decís, Senasa tiene que tomar acciones. ¿Cuáles son realmente esas acciones? La primera acción es la de congregar a todos los organismos e instituciones que trabajan. De hecho, con esta plaga en particular, obviamente, está Obispo Colombre, que fueron los primeros en enviar esa muestra para el análisis. Se está trabajando con INTA, o sea, Senasa, INTA, Universidades Nacionales, para establecer, o sea, ese criterio no sale de una oficina de Senasa, sale de una mesa consensuada, que es lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer es reforzar esta red de referentes, pidiendo que toda denuncia sea rápidamente canalizada. Se va a establecer una red propia de monitoreo también, a partir de trampas atractivos con feromonas, y se va, por ahora, a seguir incrementando ese cuello de botella, que es la determinación entomológica. La dificultad de control de esta plaga de licoverpa armijera en Brasil hizo que el gobierno de Brasil autorizara un producto, la emamectina benzoato, que no estaba autorizado para el control en soja, y sin embargo, una de las medidas concretas que hizo es autorizar este producto porque los demás tenían falencias en el control. ¿Digamos, Senasa puede hacer cosas como esa? En general, la autorización de un producto, como bien saben, es algo muy delicado y que lleva un tiempo bastante prolongado de ensayos. Pero sí lo que existe es la autorización de ampliación de uso. Por ejemplo, en el año 2010 se detecta una plaga nueva en vida en Cuyo, que es la obesidad botrana, una polilla que produce pérdidas muy grandes en un cultivo que era prácticamente orgánico, porque no necesitaba aplicaciones de nada. A partir de esto, se establece la necesidad, los mismos productores necesitaban salir a controlar algo. Ante la falta de necesidad, nunca había ninguna empresa registrado un producto para esto. Había, sí, para algunas otras cosas. Entonces, lo que se hizo en ese momento fue ampliar la posibilidad de uso de ciertos productos que ya estaban registrados para otros cultivos y que pudieron empezar a implementarse para eso. El tema es que siempre esto depende de que la empresa que comercializa el producto o que lo produce esté interesada en hacerlo, porque quien debe solicitar la ampliación de uso es la misma empresa. Senasa la autoriza, pero quien la solicita es la empresa. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por estar acá. Valoramos mucho tu presencia, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Cambio un poquito el ángulo de la nota o del reportaje este. Voy a hablar dos minutos con mi amigo Nicolás Llanone, hincha de Douglas Hay de Pergamino, pobre. Peor nosotros los de instituto, pero bueno. Uno cuando está frente a gente que habla de plagas, que conoce de estos temas, difícilmente conozca cosas de su vida particular, de lo que hace en otros sentidos. Y Nicolás, además de ser, creo que el entomólogo más prestigioso de Argentina, tiene una debilidad que es el arte, y dentro de ese arte la literatura. Alguna vez me mandó sus manuscritos para que yo los leyera y me pidió qué cosa cambiaría de eso. Y le digo, no le cambies absolutamente nada. Esto es tu creación y nadie tiene que cambiarte ni corregirte absolutamente nada. Él escribe cuentos cortos, es medio fontanarrosero, con un estilo bastante lindo. Pero ustedes van a ver un cartel afuera, en un banner, que tiene un título que es Mago del Universo, y algunas cositas abajo que hacen referencia al número 10, no voy a adelantar mucho porque si no les voy a contar el final. Pero atrás de esto, atrás de una personalidad, digamos, que no tiene que ver con la profesión en sí, a veces se esconden cosas, a veces hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo que es la asistencia social y la ayuda. Por eso, Nicolás, me gustaría que cuentes por qué escribiste ese libro y cuál va a ser la finalidad que va a tener en un futuro cercano. Bueno, la verdad que es la primera vez en la vida que no me preguntan de bicho, cosa que agradezco. Al menos a mí me resulta bastante entretenido también esto, digamos, a decir. En realidad va a salir dentro de muy poco, no sé, la editorial va a marcar los tiempos, yo pretendo que sea antes del Día del Amigo. Mi segundo libro, sin saber que había tenido un primero. Y la cosa es simple, como yo primero escribo para mí, segundo, para las personas que más están en mi entorno, llámese familia y amigos. Los amigos para mí tienen un sitial muy importante en este trayecto de la vida que estamos transcurriendo. Y voy a contar los motivos por los cuales escribí. Voy a visitar a mi hijo de 20 y pico de año, que hace ya unos 3 o 4 años que está viviendo en Miami, con mi esposa voy. Y me dice, dice, estaba esperando, hace mucho que estaba esperando este momento. Digo, bueno, qué bien, un hijo que está esperando que venga el padre. Digo, gracias, hijo. No, no, dice, es porque te publiqué tu primer libro. Y era verdad. Publicó mi primer libro, porque yo cada vez que escribía un libro, entonces se lo pasaba a mi hija, a mis hijos. Y a este le gusta mucho la literatura, le gusta escribir, le gusta leer. Entonces, él lo fue apilando y un día lo decidió publicar como sorpresa para mí, pero eso tenía un mensaje muy claro. Porque obviamente que me conoce. Y sabe que tengo cierta timidez para eso. Entonces lo hizo diciendo, mirá, lo que me quiso decir, que no me lo dijo, pero yo lo leí, mirá, yo soy un pendex de 20 años, y lo hice. Quiero que vos lo hagas. Bueno, por ese motivo que me toca es que va a salir publicado este libro. Este libro, que bueno, varios de sus cuentos los conoce Daniel. Y fundamentalmente también que trata sobre este tipo de cosas, sobre los sentimientos, el compartir con amigos, digamos, y las pasiones más simples y cotidianas del ser humano. ¿Sí? La de todos los días, las simples. Las pasiones, sus pasiones. No podemos negar nosotros, brasileros, argentinos, uruguayos, chilenos, la pasión por el fútbol. La pasión por las peñas, los amigos, la fiesta, la relación. La pasión por la pesca, también en mi caso. Y otras pasiones. Otras. Que van a estar en el libro. ¿Te vas a llenar de plata con ese libro? ¿Cómo? ¿Te vas a llenar de plata vendiendo ese libro? No. Ese es el segundo motivo por el cual publico. Porque, en realidad, hay una... Esa es la verdadera obra de las personas. Hay un grupo que se llama GAE, Grupo de Actores Especiales. Especiales. Una genia, una genia total, una mujer con todas las letras, con un corazón enorme, que es actriz. ha convocado desde hace muchísimos años a chicos con discapacidades. ¿Sí? Con severas discapacidades. Y ha hecho un grupo de teatro extraordinario que incluso han actuado en Calle Corriente en Buenos Aires. Han conseguido, ha conseguido esta mujer una... Sobre mejoramiento de la vida de estos, de esta gente, de estos chicos, de esta gente, bien dije, poniéndole mucha vida. ¿Sí? Y estuvieron ocupando un predio que está ligado al agro porque la primera, la primera aplicadora en Argentina que se llama Berini, la primera empresa de arrastre de aplicación, bueno, que obviamente no existe más, en el centro de Pergamino funciona un inmueble y ese inmueble fue ocupado, fue cedido para este grupo, pero ahora desde hace rato le pidieron hay un deadline para que entreguen el inmueble y tienen que mudarse. Entonces, de ahí nació, tienen que mudarse a algún lado y necesitan el apoyo de toda la gente, toda la gente que conoce y hay mucha gente que apoya. Y en mí surgió la necesidad de, humildemente, porque no, pero todo el 100% de lo que resulte de este libro va a ir el 100% a las manos de Marta Lere, la coordinadora de este grupo, de esta ONG que se llama GAE. Así que, si el día de mañana se encuentra con este libro más allá, el beneficio para mí sería enterarme que al leerlo la han pasado bien, le han movilizado alguna fibra o le ha sacado varias sonrisas. Eso es el objetivo mayor para mí. Pero no piensen en eso, piensen en que están haciendo ustedes también una gran obra con estos chicos. Muchas gracias. Bueno, no es de la temática pero creo que valía la pena digamos, a veces conocer las facetas de esta gente que siempre habla de bicho, siempre habla de bicho, bueno, a veces habla de otras cosas y hace otras cosas de las cuales creo que tenemos que estar enterados. La buena noticia para vos es que hemos conseguido la plata para que termines de hacer la edición así que eso ya está solucionado. Así que... Es la mejor noticia que tengo y agradezco yo a quien haya sido a la empresa que seguramente ha sido. Bueno, ya te voy a preguntar algo de bicho, no te va a salvar, así que descansá un poquito, pero voy a hablar con mi amigo el tucumano sin emociones, sin sentido común y sin razonamiento lógico porque te ha pasado en el tiempo, chango, y has dicho de todo. Pero bueno, a ver, vos comentaste que el picudo, o sea, no le tengamos miedo ni nada de eso, sigue creciendo el picudo este negro y dijiste que en 1908 un entomólogo lo había determinado, si no me equivoco fue el doctor Manuel Viana, a quien conocí en el Museo Bernardino Rivadavia, estuvo trabajando bastante después en Salta, lo conocí, ya era muy viejito. El bicho este apareció en los cultivos de soja ahí en la cocha cerca de Tucumán o ahí en el límite con Santiago, ¿cómo se llamaba la localidad? Cerca de La Fragua, Nueva Esperanza. Ahora, el señor este ya lo había detectado en 1908 y soja ¿desde cuándo se hace en Brasil? Perdón, en Tucumán. ¿Desde qué año? Desde la década del 60, 67, 70. En el 70 debe haber empezado por ahí. Y este estaba metido en el monte y dijo, che, a ver, vayan primero ustedes, primero el Promecov, después vayan a Sternecho y después yo voy a salir yo a probar. ¿Qué puede haber pasado para que no haya actuado enseguida ya que estaba la soja y le gustó y haya esperado 20 años para salir a escena y poder, a ver, digo, tratemos de analizar si no hay otro factor que esté influenciando sobre esto o que estemos modificando algo como para decir, hay un bicho que estaba, estuvo siempre y sin embargo se transformó en plaga ¿a causa de qué? Si la soja ya estaba tiempo antes porque había otros bichos que ya se transformaron en plaga. La verdad que solo puede haber hipótesis. Sí. ¿Cuál es? Por ejemplo, la de este picudo negro rizomatus en la zona en donde él empezó a manifestarse como plaga sobre soja es relativamente nuevo relativamente hablamos 15 años la expansión del cultivo de soja es la famosa una de las famosas fronteras de donde fue avanzando la agricultura sobre la ganadería ¿sí? O sea, cada vez a la ganadería la vamos desplazando se va desplazando si tiene aptitud agrícola no, más lejos está la aptitud ganadera ¿no es cierto? Entonces, la zona en donde primero este insecto rizomato se manifestó fue una zona relativamente nueva no es que antes no había soja pero en los en los niveles de superficie creció fuertemente en los últimos 15 años 10 años es una una posibilidad aparte el avance del cultivo de soja no es tan solo a ver, no pensemos que es sobre una zona donde hay 20 25, 30 o 40 años de pasturas implantadas de pasturas como si fuese un cultivo la pastura sino que en esa misma mega subregión por llamarlo de alguna manera convivían agricultura ganadería con pasturas implantadas ganadería con roleado de montes e implantación de gato con panic sobre montes entonces son una gran combinación de muchos sitios en donde seguían existiendo grandes núcleos de monte nativo de monte natural cuando va avanza la agricultura es totalmente distinto son hectáreas 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 de soja por otro lado con fundamento o sin fundamento hasta hace cinco o seis años el cultivo de verano predominante en el NOA soja la superficie por ejemplo que ocupaba el cultivo de maíz en el verano como región estaba entre el 12 y el 15% o sea que prácticamente el 85% soja y eso por supuesto eso distribuido de diferente manera con campos con rotaciones de un 33 o un 50% y con campos que cero de rotación durante mucho tiempo o sea que indirectamente estás diciendo se le quitó mucho hábitat natural y no se respetaron ni siquiera algunos pedacitos para que siga viviendo puede ser una hipótesis puede ser Roberto Peiretti lo decía esta mañana cuando mostraba alguna foto decía acá está la soja pero acá está el pedazo de monte en donde todavía puede haber interrelaciones que no está del todo legislado y regulado ese tipo de interacciones entre lo que son ambientes naturales y la siembra de cultivo que aún en países como Bolivia se respetan y bastante y acá no lo estamos haciendo gracias Daniel Dirceu no me mire así cuando hablaste de podoptera y mostraste algunos de los trabajos sobre todo ese que demuestra que hay cierta migración un trabajo muy interesante donde por el 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 ADN de las mitocondrias pueden saber si la si la especie es migrante muy interesante ese trabajo en Estados Unidos mi pregunta es a ver nos golpeamos el pecho diciendo no hicimos refugios no hicimos refugios pero si la migración es cierta y tenemos bichos que vienen de otros lados para qué sirven los refugios en ese caso con podoptera en particular serve para dos cosas primero porque ahí entra la genética pero primera vez hace sentido la ley de Mendel ¿lembra de Mendel? si me acuerdo algo me acuerdo unas arvejas que andaban andando a vuelta nunca pensé que usar eso en la práctica hoy preciso la población de podoptera resistente es recesiva recesiva doble recesiva perfecto entonces se mantiene una población susceptible cruzamiento F1 puede ser susceptible ese es un factor pero estaba escuchando la pregunta y la respuesta sobre una plaga que ocurrió en el norte ¿por qué una plaga de repente aumenta la población y atinge el nivel de dano? es una situación tipo una prensa una prensa de mola una mola que se saca el mantenedor y la presión explode aumenta la población repentinamente es necesario identificar cuál es el factor que mantenía la población en equilibrio que puede ser un patógeno que puede ser un depredador que puede ser un nematodo de suelo que puede ser algún organismo en un periodo largo post cosecha hasta empezar soja otra vez porque no estamos hablando de marzo abril, mayo, junio julio, agosto septiembre, octubro novembro, dezembro tal vez enero entonces es un periodo muy largo de una población muy baja donde vamos a mantener el equilibrio entonces hay migración sí así como hay áfidos con mucho más facilidad entretanto cuando viene un áfido que llega al campo y tiene una población de supresión natural no establece o tiene más dificultad entonces la cuestión la cuestión del refugio es mucho más amplia que comprender la lógica de mantener una población refugio es para crear una crianza de una población para mantener el equilibrio y no crear en área de BT una población resistente es natural es 10% para crianza y multiplicación bueno conozco muchos productores de Córdoba que dejaron de hacer refugio por el daño de las plagas y no hicieron más el refugio lo que es peor todavía claro o que hacía antes dejame preguntarle a Fabio de Dupont si esto de no hacer tratamientos en los refugios no puede mitigarse con el uso de productos que sean amigables con los enemigos naturales y si permitir cierto tipo de tratamiento en los maíces refugio sí estoy digamos en particular y es algo que también lo hablamos internamente es importante tenerlo en cuenta es fundamental de hecho un poco Dirceu en la exposición comentó la problemática que hoy estamos viviendo a partir del no uso de refugios entonces teniendo herramientas que nos permiten digamos trabajar digamos mejor cuidando la fauna que va a jugar a favor nuestro el partido creo que es muy importante tenerlo en cuenta 100% digamos es integración de tecnologías es trabajar todos en conjunto buscando el mismo objetivo digamos una sola herramienta por sí sola hoy Daniel y esto lo hemos hablado muchas veces no vamos a sacarle el mejor jugo sino integrando todo lo que tenemos disponible como paquete tecnológico o sea que a ver cambiemos entonces la estrategia no es no hacer tratamientos sobre los refugios sino no impactar sobre los refugios de tal manera de preservar la faga natural entonces reguladores de crecimiento estos días midas podrían entrar perfectamente en un plan para refugios y de esa manera convencer al productor que debe hacer los refugios y no dejarlo sin hacer absolutamente nada ¿no? que es una de las sí Daniel ahora se me ocurre para sumar también existe porque me parece una gran alternativa pero si manejamos ese tipo de productos pretendiendo tener por decir algo cero daño en el refugio estaríamos protegiendo a los enemigos naturales pero no permitiendo que se genere una población de mariposas que de esa población de refugios que no sean resistentes con lo cual me parece me parece ahora se me ocurre la táctica decir bueno sobre los refugios utilizo este tipo de productos que no son de alto impacto y que no afectan la fauna benéfica pero habrá que ver hasta dónde me banco acepto tolero cierto nivel de daño para permitir que protejo la fauna benéfica y a su vez hay una parte de la población que se dejo que se escape al menos con diatrea es claro nunca vas a tener un porcentaje de control tan alto y se van a seguir escapando no 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 Nicolás a ver explícame el tema de diatrea como es a ver cuáles son las eficiencias de los controles en primer lugar conclusión coincido en que si es posible controlar los refugios ahora no dejándolo ahí no más el refugio para que es muy sintéticamente ya se dijo lo dijo para producir individuos susceptibles y quebrar la resistencia para hacerla cortita bien con diatrea lo tengo escrito pero también verbalmente a mi grupo de trabajo donde le jugaba un millón de dólares a cambio de solamente 100 dólares o sea un millón si perdía 100 dólares si ganaba mirando para otro lado dejándole hacer un control el mejor que ellos quisieran de diatrea el mejor es más mirando para otro lado y que le tiren con los 20 litros puro de insecticida la condición es una sola aplicación por más que sea todo perfecto excelente jamás nadie de carne y hueso puede llegar a obtener el 100% de control de la plaga jamás clarísimo entonces se consigue tener los individuos que quedan y está y ahí va está escrito haciendo la estimación en el año 2000 en mi caso por mi autoría de por qué si decía que era posible controlar en el caso de altas infectaciones esto no significa que todos los refugios deben ser controlados no, no, no simplemente en el caso de altas muy altas infectaciones de una plaga donde significaría un retroceso y lo que acaba de decir Daniel es el resultado final que deja de hacer refugio obvio quién es tonto nadie entonces está demostrado que sigue funcionando el refugio con los individuos remanentes con una aplicación y funciona el refugio para lo que fue creado y a su vez si seleccionamos le ponemos la otra pata seleccionando aquellos insecticidas que tienen un excelente comportamiento con la fauna benéfica estamos protegiendo absolutamente todo conseguiendo los objetivos para los cuales fue creado y lo fundamental es que protegemos la tecnología eso no nos tenemos que olvidar porque las cosas no ocurren porque si y acá me perdónenme ahora yo me pongo serio o más serio las cosas a veces no ocurren como una inundación que decir nos inundamos que mala suerte porque sabemos que veníamos preguntando desde el año 2000 antes del 2000 perdón porque fueron los transgénicos BT de maíz aparecieron en el mercado como todos saben en el 97 cuál era la evaluación o cuál era aunque sea empíricamente que todo el mundo sabía obviamente cuál era el porcentaje de cumplimiento de refugio en las provincias entonces obligadamente al tercer año de preguntarlo se me respondió lo dimos a una consultora internacional y nos arrojó el resultado con la metodología precisa bla 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 el resultado de que el 85% de los productores que siempre metían a ser refugio eso obligó una gran carcajada en el seno de la capital federal en la reunión ¿sí? y entonces obligadamente también me preguntaron ante una audiencia como esta a qué se debía a mi risa y dije sin mala fe yo al menos dije me río de mi desgracia de mi mala suerte porque yo que ando por Córdoba Santa Fe y Buenos Aires y todas las provincias donde se hace maíz nunca tuve la posibilidad de encontrarme con un refugio bueno y me estaban diciendo que el 85% entonces no es simplemente acá termino no es sólo para los demás el cumplimiento de las cosas es cierto como decimos a diario es bueno hay que reconocer la inflación para poder gobernarla perdón que me vaya de los bichos es muy cierto si no se reconoce algo no se lo puede superar o sea hay que reconocerlo y después actuar en consecuencia bien nosotros también debemos reconocer que lo que nos ocurrió a los países sureños no fue inundación bien gracias Nicolás Gerardo Gerardo Ulises es otro es otro literato es otra de las personas que además escribe pero más difícil a veces lo que él escribe porque él escribe poesía y escribe poesía con rima consonante que es una cosa bastante difícil de lograr la rima sonante es la que solamente riman las vocales al final y él hace rima consonante donde no solamente las vocales sino las consonantes también tienen que rimar realmente es un arte poder hacer eso he leído un libro de él que lo tengo así que es otra faceta digamos de los técnicos que hacen plagas que creo que es interesante que se conozca las empresas últimamente vienen sacando muy pocos productos nuevos vienen es decir estamos a veces ante una oferta bastante escasa de alternativas para rotar insecticidas y a veces viejas moléculas como era el tracer ustedes un poco lo transforman y le están sacando algo digamos que es difícil a veces de explicar de lo que es un isómero pero que cuál era la idea digamos cuando hicieron esto ahora te explico lo que me gustaría Daniel que vos dijiste que está sufrido con instituto el pobre Douglas High y no me nombraste a mí disculpame Nueva Chicago también existe Nueva Chicago campeón de la B Metro y jugamos al fútbol en la B Metro lo que me preguntás es cierto tracer fue un producto es un producto yo creo que para el control de Spodop era uno de los productos más activos que hay en el mercado históricamente lo fue históricamente en el norte exactamente lo posicionamos a 60 centímetros por hectárea con los problemas de podóptera hace mucho tiempo fue un producto que en el mercado por una cuestión de disponibilidad a veces Argentina siempre aunque parezca que es un producto caro lo paga mucho más barato que lo que la empresa lo puede vender en otras partes del mundo entonces son lo que se llaman productos en alocación ¿qué quiere decir? hay muy poco porque es un producto que se produce en fermentadores muy costoso y muy lento producirlo ¿qué país se lo lleva? el que lo paga más entonces nosotros a veces tenemos un volumen alocado ¿qué fue lo que hizo Dau? que con el tracer que es una espinocina un producto de fermentación natural lo que hizo fue tunear para que se entienda ese producto de fermentación con una intervención química se hace lo que es otra espinocina que es espinetorán que es un producto que tiene doble actividad en comparación con espinosad y que doble actividad comparando gramos de ingrediente activo para que se entienda si vos necesitabas efectos potenciados digamos exactamente si necesitabas 4 gramos de activo con el viejo espinosad necesitas 2 con lo que es espinetorán y se está por lanzar al mercado lo que es exalt que contiene espinetorán básicamente apuntado a todo lo que es espodóptera en maíz y a lo que se puede venir en soja si las espodópteras nos hacen daño en todo lo que puede ser la soja intacta no nos tenemos que olvidar del viejo tracer entonces no nos tenemos que olvidar del viejo tracer aunque cada vez en el mercado esto es lo que llamamos canibalismo cuando aparece una molécula que es más activa y además es como que la empresa va a ir haciendo presión y más de todo Daniel porque como empresas también uno tiene que protegerse de lo que son las amenazas de los genéricos que siempre van a estar seguramente en el mercado pero como molécula espinosad sin lugar a dudas que es excelente bueno muchas gracias creo que tendríamos muchas preguntas más para hacerle a a todos los que están aquí porque saben mucho de la temática y podrían evacuarnos muchas dudas pero el tiempo es así ya estamos pasaditos así que el día de hoy ya está terminado mañana a las 8 vamos a comenzar nuevamente yo les agradezco y pido un aplauso para todos los panelistas Dupont líder en innovación tecnológica para todos los panelistas y pido un aplauso y pido un aplauso y pido un aplauso Gracias. 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 Gracias.